Presidente, nosotros desde la bancada del Nuevo Perú hemos participado activamente en las discusiones en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Justicia. De hecho, uno de los proyectos que forman parte de lo que estamos analizando es un proyecto que entregó el Nuevo Perú de mi autoría, porque para nosotros es y era fundamental discutir una reconformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, quisiera que quede claro, presidente, en este debate que fue el Nuevo Perú quien planteó la necesidad de una comisión investigadora antes de que se escuchara los audios de la vergüenza, que nosotros dijimos claramente que ya existía investigación de periodismo y de instituciones de sociedad civil que alertaban sobre el manejo sucio, sobre el manejo interesado dentro del Consejo Nacional de la Magistratura y que algunos de sus magistrados que han sido removidos por este Congreso estaban vinculados a un conjunto de actos de corrupción en el Poder Judicial. Pero no se quiso abrir la investigación, presidente, y esa propuesta que vino desde el Nuevo Perú hasta ahora no ha entrado en agenda para que hubiera una investigación nuestra de parte de las acciones que hacía el CNM. Pero ahora tenemos que resolver frente a la urgencia, porque sí estamos ante una urgencia y tenemos que decirle al país que este Parlamento está a la altura de los desafíos que nos plantea esta nueva etapa de la historia en la que estamos. La ciudadanía está cansada, siente que hay una pugna, presidente, entre este Parlamento y en particular la fuerza mayoritaria y el presidente de la República. Y en el medio de ese tire y afloje está finalmente un país que está harto de una pelea que lo que necesita en realidad son soluciones concretas. Y que ojalá que lo que se ha dicho en los últimos días se concrete. Y que no solamente nos quedemos hoy con esta aprobación de este dictamen, sino que logremos avanzar, presidente, en las cuatro normas que se han planteado para ir a referéndum. El Nuevo Perú le ha dicho al presidente, lo hemos dicho públicamente, esas cuatro normas son necesarias. Esas cuatro normas deben ir a consulta ciudadana, pero no es la manera de resolver la crisis de fondo que vive nuestro país. Para resolver esa crisis de fondo que vive nuestro país sí necesitamos una asamblea constituyente, porque hay un conjunto de problemas y delicios en esta Constitución. Y solo con parches, parchecitos, no van a resolver el problema de fondo. Pero por lo menos avanzamos mínimamente ahora y le daremos a la ciudadanía la posibilidad de votar. Pero hoy día que debatimos este dictamen, presidente, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, vuelvo a insistir a través suyo a la presidenta de la Comisión de Constitución a la reflexión. Las mujeres, presidente, en esta época, y como hemos escuchado en esos audios de la vergüenza, somos maltratadas por el sistema de justicia. Lo que hacen esos jueces es traficar con sentencias de violación. Hacen tráfico con sentencias para beneficiar a agresores, para que finalmente la justicia esté cada vez más lejos del ciudadano común, pero peor de las mujeres. Nosotros venimos reclamando penas más duras para los violadores, penas más duras para los maltratadores. Pero lo que pasa, presidente, es que nos enfrentamos con un sistema de administración de justicia donde simplemente no nos quieren ni mirar. No se ponen en nuestro pellejo, no miran la realidad en la que están las mujeres. Por eso, presidente, incluso la Corte Penal Internacional, la Corte de Roma, tiene, por ejemplo, como uno de los criterios de selección de sus magistrados, no solo experiencia y conocimiento en los sistemas jurídicos mundiales, sino que colocan presencia equilibrada de magistrados, hombres y mujeres. Por eso, volvemos a pedir que el párrafo que incluye la presencia equilibrada de mujeres y hombres entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se vote. Se vote aquí como cuestión previa, presidenta, para que incluya ese elemento en el momento en el que podamos determinar si este es un elemento sustancial o no. La meritocracia no se opone a la necesidad de un perfil. Por eso hemos incluido, presidente, en el artículo 156, un requisito adicional que finalmente se aceptó en el debate y que decía trayectoria profesional intachable y solvencia moral. ¿Esos son elementos, presidente, subjetivos? Sí. ¿Y requieren una valoración? Sí. Y por eso también insistimos en la Comisión de Constitución, y lo volvemos a hacer ahora, que se coloque también como prerequisito el conflicto de interés. Ya se colocó en el párrafo adicional sobre el proceso de trabajo del consejero, y eso es correcto, y saludamos que esa iniciativa que tuvo el Nuevo Perú se haya incluido. Pero sí pedimos que también sea un requisito. ¿Por qué? Por el caso de Guido Aguila, presidente, se sabía que había conflicto de interés. Se sabía que el señor incurriría en conflicto de interés. Pero como no estaba expresamente seleccionado, no había una manera clara de retirarlo, presidente. Entonces, quisiéramos insistir en ese punto también. Sobre el artículo 156, presidente, ¿quiénes forman parte de este Consejo Nacional de la Magistratura, y cómo podemos discutir finalmente los criterios de su participación? Lo que hemos visto, colegas, no solamente es una mafia, casi todos hombres, de administración de justicia entre jueces y fiscales, sino que, presidente, hemos visto cómo, en general, los profesionales del derecho han formado parte de esa mafia, presidente. Y sí nos parece importante, y lo hemos dicho desde el Nuevo Perú, que no sean únicamente profesionales del derecho quienes conformen el Consejo Nacional de la Magistratura. El proceso meritocrático, presidente, va a permitir una valoración, sí, pero no tiene por qué permitir una valoración sólo de profesionales del derecho. Nosotros tenemos, presidente, educadores, que tienen experiencia en cómo funciona la justicia, que enseñan a nuestros niños cómo deben actuar con justicia. Tenemos filósofos que trabajan precisamente la teoría del derecho. Tenemos un conjunto de profesionales que estudian la administración del derecho presidente y que pueden ayudar a una reflexión que no sea meramente corporativa. No podemos permitir que se genere una nueva argolla, donde solamente un tipo de profesional es el que toma la decisión. La justicia, colegas, la justicia no es algo sólo de abogados. La justicia es algo de toda la sociedad. Y necesitamos que esa diversidad social se vea expresada, presidente. Por eso queremos volver a insistir en decir que en el artículo 156 se coloque en el inciso 4 tener título profesional, pero no exigir que este sea solamente de estudiosos de las leyes, presidente, para permitir ese debate que es necesario a la hora de la valoración. Este presidente, proyecto, ha recibido el voto a favor nuestro con reserva. Las reservas son las que les estamos diciendo en este momento. No podemos tener una justicia aislada de la sociedad. Por eso pedimos la diversidad. No podemos tener una justicia aislada de la sociedad civil. Y por eso lo dijimos en el debate. Creemos que el decano de los colegios profesionales tiene que estar también presente, porque necesitamos que también haya voces más allá del Estado a la hora de seleccionar quiénes son nuestros consejeros. Y finalmente, colegas, démosle una mirada de mujer también a la justicia. Se necesita la presencia de la mujer, garantizar la presencia de la mujer para que logremos lo que venimos luchando, una justicia para todos y para todas, presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.